En aquel tiempo, acercándose, Pedro a Jesús le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y agarrándolo, lo estrangulaba, diciendo, Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó Y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su Señor lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, Toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros, mi Padre celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy se libra dentro de la iglesia una batalla feroz, durísima, que puede acabar ciertamente en un cisma y que gira en torno en el fondo a la divinidad de Jesucristo. Es decir, a si sus palabras son palabras de Dios o son palabras sólo de hombre que pueden ser postergadas, transformadas, incluso entendidas en el sentido contrario a lo que dice la literalidad de esas palabras. Y esta lucha se centra sobre todo en lo que, según los mandamientos de Moisés, es el sexto mandamiento, sexto y noveno. Los temas relacionados con el sexo y con la transmisión de la vida. También los temas relacionados con la familia y el quinto mandamiento. Ahora, me llama la atención que se esté convirtiendo el sexto mandamiento y un poco el quinto mandamiento, que se esté convirtiendo en lo único, como si no hubiera otras enseñanzas de Cristo que hubiera que tomarse en serio e intentar llevarlas a la práctica. Por ejemplo, esta de hoy. El Señor nos dice a sus discípulos que tenemos que perdonar. Para insistir más en ello, lo ha puesto en la oración que nos ha enseñado a dirigir al Padre, el Padre nuestro. Incluso cuando termina el relato del Padre nuestro, vuelve a ese tema para recordarnos que la medida que usemos la usarán con nosotros, que si no perdonamos no nos perdonarán. Que somos de alguna manera dueños del perdón que recibimos porque el Señor lo ha unido al perdón que damos. Este es un mandamiento de Jesús. Lo mismo que el de no cometerás adulterio. este es un mandamiento de Jesús. ¿Por qué no le damos la importancia de vida? Seguramente porque es muy difícil de cumplir. Y pasamos por encima de él como si no existiera. Tenemos que detenernos a analizar quiénes son los que nos han hecho daño. no sé si la palabra enemigo puede ser demasiado fuerte. ¿Quiénes son los que nos han hecho daño? A veces es un daño hecho a nosotros y otras veces que es un daño hecho a los nuestros, a la familia, a los hijos que duele mucho más que si nos lo hubieran hecho a nosotros. En cualquier caso, ¿Quiénes son los que nos han hecho daño? Puede ser que sea un daño muy, muy grave, terrible, puede ser que sea cualquier cosita, pero nos han hecho daño. San Francisco de Asís decía en uno de sus avisos espirituales que conocía a algunos que hacían muchas penitencias, muchos sacrificios, largos rezos, pero que cuando escuchaban una palabrita que les mortificaba en su orgullo, entonces saltaban con toda su fuerza. Es decir, que hay veces en que el daño que nos han hecho es un daño simplemente a nuestra soberbia, a nuestro orgullo, a nuestra vanidad, y eso nos hiere de una forma exagerada, desproporcionada y eso indica la profundidad de tu orgullo, de tu soberbia, de tu vanidad. Si te pones así por una cosa pequeña es porque el globo está muy hinchado y acaban de pincharlo y sale el aire con toda su fuerza. necesitamos ser perdonados. Yo por lo menos lo necesito. No voy a confesarme y voy con frecuencia para decirle al sacerdote no tengo nada que contarle. Yo necesito que Dios me perdone y por eso asumo como algo natural pero también como un deber que tengo que perdonar y cuando alguien en una cosa pequeñita o en una cosa más grave me hace daño y me ofende siento que me acaban de dar un tesoro porque pienso que bien en la medida en que yo perdone a esta persona en esa medida Dios me va a perdonar la medida que use la usarán conmigo que afortunado soy eso no significa que sea fácil y que no me cueste pero pienso en ello y al pensar en ello al meditar sobre ello se me hace un poco más sencillo ese perdón pidámosle al Señor ante esto y ante cualquier cosa que nos cueste pidámosle al Señor las fuerzas no nos engañemos no digamos esto es demasiado más bien digamos Señor aumenta mi fe Señor aumenta mi amor para que yo pueda hacer aquello que tú quieres que haga en este momento que será dar una limosna cumplir con mi obligación ser fiel en el matrimonio o en el sacerdocio y también perdonar y amar al que nos ha hecho daño que así sea